Hola hoy iniciemos un poco diferente, por si no lo sabes yo soy Thailand y espero que estés muy bien, no puedo iniciar sin desearte un feliz y próspero año nuevo, al igual que el año pasado esta vez vamos sin guion y es que en esta ocasión no hablaremos de One Piece solo quiero tomarme unos minutos y este primer video del año para darte las gracias, gracias por darle la oportunidad a un canal tan pequeño como este y también por todos los comentarios que de una manera u otra ayudan mucho, anímicamente es muy reconfortante leer todos esos comentarios en donde me hacen saber que les ha gustado los videos y tal vez suene patético pero ayuda a sobrellevar aquellos días que se hacen tan pesados de vez en cuando, 2020 fue un año bastante complicado por decirlo de una manera amable, la verdad fue una mierda en general, pero incluso en el peor de los escenarios hay muchos momentos que vale la pena recordar, para mí hablar con ustedes en los comentarios fue muy entretenido aunque muchas veces terminamos discutiendo pero bueno no pasó a mayores y fue interesante a su manera, en cuanto a números el canal creció bastante, pasamos de poco más de 500 a 7900, ya no necesitas decirme que no es tanto, pero bueno me hizo mucha ilusión ver que cada vez somos más, aunque sea de poco a poco, de verdad me gustaría tener una palabra más fuerte para expresar mi gratitud, solo puedo decirte muchísimas gracias por todo el apoyo que me han brindado en este año pasado y espero que en este año que entra las cosas mejoren, no solo en general con lo de la pandemia, sino en la situación personal de cada uno de ustedes, espero que todas sus metas para este entrante 2021 se cumplan, estoy seguro de que lo van a lograr, solo tienen que esforzarse y hacer lo que deben, de verdad inténtalo creo que lo lograrás, hagamos de esto una tradición y el siguiente año como primer vídeo tengamos un vídeo parecido, solo para recordar que son una parte muy importante de este canal, creo que eso sería todo por esta ocasión, por favor, cuídate mucho y nos vemos la próxima, bye bye.